Con este video, Colombia le abre la puerta al mundo. Colombia, el país de la belleza, es el título de esta campaña que lidera el gobierno nacional y con el que se promocionará al país como destino turístico. ¿Qué es lo más lindo que tiene Colombia? Dos minutos con 24 segundos de imágenes de alto formato y muy bien realizadas. No se trata de hacer una campaña pobre, se trata de hacer una campaña del más alto nivel posible, financiada por el presupuesto nacional a escala mundial. Un recorrido por gentes y todas las regiones del país, incluso aquellas que en viejas épocas muy poco se visibilizaban. De tribus indígenas intactas. Por supuesto, Cartagena quedó incluida en esta pieza audiovisual que se prevéle de la vuelta al mundo. El aviario, la zona insular, personajes, calles y un par de panorámicas del centro histórico y la zona de Boca Grande, Castillo y Laguito. Solo poco más de tres segundos de la vistosa ciudad heroica. Si bien la pieza intenta ser incluyente a nivel nacional, no destaca elementos importantes de Cartagena como sus playas y fortificaciones. Dos de los más importantes atractivos turísticos de la ciudad y con lo que además ha ayudado de manera tradicional a promocionar el país en otros continentes. Solamente tres segundos de Cartagena en los dos minutos con 24 segundos de El País de la Belleza. ¡Suscríbete al canal!